Diego Gómez y la Monchi Al norte y al sur Al norte y al sur, al este y oeste Al norte y al sur Se declara el desfile del norte de Chile en rojo Y los de la patria El norte El desierto El antiplante Todo lo trae el diseño, el colorido Y la ambientación de Ricardo Allarzón Monsorra Justamante y Diego Gómez